Alísimo para la materia española Pero 10 años que Ella es más vieja que usted Porque así si Si usted es más viejo que ella no Me lleva 10 años Ah si ella es la que lleva 10 años ¿Cuántos años hizo usted a Luis? ¿Mande? No mentira no 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 porque el amor bocían Lea si es que mandara foto a Discord Pero no mejor no 33 tiene usted No le creo Usted o ella O sea que ella tiene 43 Uy yo pensaba que tenía como 18 Gana el balón poniendo la pierna Limpito el quite Busca un compañero Oh my god 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 Epa Rafa Matemáticas Juan da Ah no papi Yo creí que No yo creí que Si la abogada no le mueve el piso Entonces no La edad lo de menos Pues tampoco se vaya a meter con O sea como dice el dicho O sea Busquen viejitas Pero tampoco las desentierren ¿Sí me entiende? Pero si no Ni siquiera Hay chispita No eso no sé No eso no hay Fue el chuzonazo Y para afuera Pero eso ahí no Majin por acá Ha pasado todo el día Lloviendo Y ahora empezó de nuevo Que golazo Parce Como engancho Me engancho con la zurda Y le pego con la derecha Si me miran como juego Parce Yo juego ya mucho Parce Píllalo 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 como engancho Opa Y al palo Wevón Pase Ese enganche Wevón Míralo 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 Ahí le hago la maga Que le pego con zurda Pasa el defensa Y tan al palo Wevón Ay papi Jurassic World Ahí la tenemos Papi Calmao El idioma de Argentina Es castellano Boludo Anda para allá Bobo El que me gustaba remediar De pronto era el español El de España Hostias tío Guilipollas Yang Gabigua Yang Gabigua Véalos Ay rey ¿Qué pasó? ¿Cuánto será el promedio de edad de los que ven tu stream? El promedio El promedio Depende porque lo hizo no sé cuántos años tiene No sé si Dijo 33 pero no sé si era Es que la otra se hace Esa es la difícil Ah no papi No 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 Acá el difícil es usted Mijo Acá el difícil es usted papi Si usted deja que la mujer sea la difícil No sirve Acá el difícil es usted Parce yo puedo ser joven Pero Yo por eso ya conseguí Ya tengo novias seguras ¿Sí me entiende? Porque yo ya tuve mi tiempo en el que picoteaba Para allá y para acá weón Y Tuve muchas novias Muchas Muchísimas weón En el colegio En todo lado Donde vivía He tenido muchas novias Incontables Se pueden decir Porque Si me entiende Vuelvo y le digo No hablo del tema Porque pues de pronto Mi novia se siente incómoda O todo eso Tratamos de olvidar eso Pero ella cuando se pone brava Ella me empieza a sacar el El libro Me saca los cueritos al sol Empieza a decir Ah pues como yo no tengo tanto mundo como usted Pues puta perro malparido Se desmarcó bien Encontró la posición Pero De algo De algo si se weón Es que si usted le lambe mucho a una vieja La vieja le coge Le gusta Y que pasa Que si usted le lambe a la vieja La vieja lo tiene como el El que lo lambe Pero tiene otro que ella Es el que lambe ¿Sí me entiende? O sea Si usted es el que lambe Un ejemplo Si usted llega a ser el que lambe Ella va a tener Otro al que ella le va a lamber Porque a ella les gusta lamber Parce Ojalá no haya una mujer en el stream O una feminista Y me golpe Pero es la verdad Parce Es la naturaleza de la vida Es la psicología de la vida Parce Así siempre ha sido Así siempre ha sido Usted demuestra No le demuestra importancia A una mujer O sea Si Dele poemas Conquístela Pero no le demuestra tanta importancia ¿A qué me refiero? Que salieron la primera noche Y que usted Y después de la primera noche Que usted sea el primero que escriba A eso es a lo que yo me refiero A esa importancia No Deje la que ella lo busque a usted Tampoco es que sea hijo de puta ¿Sí me entiende? Que tampoco la convocan a comer mierda Pero Pero deje que ella sea la del primer paso ¿Qué buena pelota le pusieron? Uy ¿Sí me entiende? Estaba regalado en esa contra Zafo de milagro Parce Es que quedaron muy mal parados En este contrataque Eso siempre funciona Con pocos hombres defendiendo Fue crucial Pero muchos no son capaces Eso es verdad Miguelito Eso es verdad Los hombres Hay hombres que les gusta Yo espero mejor A que me gusten Porque si busco Yo termino sufriendo demasiado Parce Es que Es que le va a decir La vida Tanto en las relaciones Laborales Relaciones sentimentales Todo Hay uno acá Y otro acá Ya usted depende De cual sea ¿Sí me entiende? El día acá O el día acá Siempre Si usted en una relación laboral Usted por ejemplo No significa O sea como le dijera Usted gane si al jefe Pero no sea lambón Mantengan ese estado medio ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque si usted es muy este Siempre por ejemplo Los del trabajo Cuando van a poner horas extra Ay es que no tengo Quien horas extra No Como tenemos al marica Que le vamos a poner horas extra Que nunca dice nada Lo mismo pasa con las viejas Si usted se queda en este La vieja Lo coge como 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 ¿Sabe como que lo coge? Como un compañero Que lo tenían en el colegio Que se llamaba Chavico Weón El chino era mecánico Y sabe harto de moto Sabía Sabe No sé Era mi compañero del colegio Y el chino tenía buena platica ¿Sí me entiende? Buena platica tenía Mantenía el chino Y a él sabe como lo tenían Como el que gastaba el recreo Para nada más lo tenían Solo el que gastaba el recreo La juega larga La juega larga cerquita del córner La mandan hacia el centro Uy Entonces Parce Y el chino Pues O sea el chino Era como cualquier hombre Usted sabe que nosotros Entre los hombres Ni somos pintas Ni somos feos O sea estamos en un término medio ¿Si me entiende? Golazo No ¿Si me entiende parce? En ese término Entonces Yo era uno Que yo tenía plata Porque yo trabajaba Raspando coca Vuelvo y les digo Pero Yo no era marrano Weón Y yo no les gastaba Un peso a las chinas ¿Si me entiende? Un peso no les gastaba Depende Si estábamos en el colegio Si yo ya de pronto La invitaba a salir o algo Pues yo le gastaba Íbamos a algún lugar Y vamos a comernos eso Una ensaladita de frut Bueno cualquier cosa Si me entiende Si yo la invitaba Pero que yo gastarle Por ejemplo Porque ese chino le gastaba Tenía Había una china Que se llamaba Marisol Y la china era bonita Y no le ponía cuidado Casi a nadie Ella era O sea No le ponía cuidado a nadie Entonces resulta Que todo el mundo Le estaba cayendo Y el que yo Que por gastarle el refrigerio Todos los días La iba a conquistar Duró como Casi ocho días Gastándole recreo Todos los días Y yo me digo Le dije unas cuartas Palabritas al oído Y que se volvió Novia mía Y el chino No consiguió nada Y sin yo gastarle nada Yo no le había gastado nada Absolutamente nada Después de que Ya fue novia mía Obviamente Pero antes no Si me entiende A eso es a lo que yo Me refiero Si me tomo mucho Se que hay acción hermano Pero eso es lo que quiero Por eso me ilusiona Es que Es que cuando le gusta Uno parce Pero también Que se haga El orgulloso Para Que la relación Le funciona más A su favor Te lo juro Te lo juro Porque yo Cuando yo empecé Cuando tenía Las primeras novias Pues yo tenía Una china Y la china Pues Como le dijera Cumplió mi primera vez Si me entiende Imagínese la pegada Ni hijo de puta Que yo me pegué Pues eso Lo que sea Un primo Que yo tenía Eso Uno cree Que no existe Otra pussy Digámoslo Hola bostero Que más papi Uno cree Que no hay otra pussy En el universo Si me entiende Usted cree que Solo la vieja Lo tiene Y es chévere Si me entiende Si me entiende Yo me pegué Mucho de la china Y era la más bonita Del colegio Y era super bonita Pues imagínese La pegada Y yo Yo era detrás Yo era desesperado Cuando conocí La segunda mujer Conocer Conocer Si me entienden A que me refiero Cierto Ya Uno se da cuenta De que Por las nalgas Y eso no es Y ya uno se da cuenta De que uno tiene que Darles el amor A la mujer Que de verdad Se lo merezca Parce Mientras usted la conoce Mira por ejemplo Mi novia Yo la La que tengo ahorita Yo la La conquisté No sé esto Nos enamoramos Cuadramos Nos conocimos Y todo Pero yo no le entregaba Al 100% O sea Mis secretos Digámoslo así Mis secretos más oscuros Y todo Yo no le Nada a ella Weón Nada Y yo No sin saber Cuanto pasó No digas eso Como No digas eso Eres perfecta Digámoslo que como Al año y medio O dos años Que yo ya me fui Desenvolviendo un poquito más con ella Y le dije Bueno pues yo quiero Así me entiende Ya Ya le dije Yo la quiero de verdad Y esto y esto Y veo que funciona Dos años Ya vamos para cinco ¿Sí me entiende? Pero ustedes que Ustedes que Ustedes le demuestran algo A alguien Por ahí en seis meses Parce ¿Sí me entiende? Y le digo la verdad O sea Yo soy uno Que yo No creo O sea Nunca de amor He llorado Ni he necesitado Ni nada Pero yo creo que ahorita La novia que tengo Si me llegara a dejar De pronto no Sufriría ahorita Como decirme Hoy me voy a cortar las venas Voy a morir Pero me decepcionaría Por el piso Parce Porque pues O sea No es la persona Que entonces me demostró Porque ella me demuestra Yo tengo total confianza en ella Y sé que ella no es así Y si ella llegara a ser así De pronto estar con otro man Yo quedo Pero entonces Todo lo que me dijo Era mentira Y le confié El amor Digámoslo así O la palabra A alguien Sáquelo No Durante 5 años Que es lo que vamos a cumplir Para que después me salga Con un chorrebado O sea Si me entiende Es raro Hágale gatica Bendiciones Papi Hágale Yo ya sé Salam alecum Dios lo bendiga Papi Gracias por la compañía Si me entienden Muchachos Son tips Son tips Y resulté contando mi vida Pero son tips Colazo No Parce Yo lo tiré al ángulo Weón Eso es a lo que me refiero Muchachos Uy Hay 4 personas En Twitch Hágale Yurasi Englobado Englobado No pudo definir Ese es el dilema Muchachos Ese es el dilema Ese es el dilema Yo les digo muchachos Si quieren saber experiencias De algo Puede que no tenga mucha Ay casi le hago el túnel Pero conozco ya Más o menos conozco Que de pronto Que de pronto no puedo conocer Yo muchacho La verdad Nada que tenga que ver Con vicios Nada que tenga que ver Con trago Si me entiende Porque yo salía de fiestas Y a discotecas Pero nunca tomar trago Yo me compraba Mi poni malta Mi gator Mi vive 100 Digámoslo así Mi poni malta Con empanadita Y listo Pero yo nunca me emborrachaba ¿Por qué? Porque yo manejaba moto Y yo soy muy prudente Soy la persona más Prudente Y cautelosa Y Y Precavida Que existe en el mundo Digámoslo así Si me entiende Si me entiende Hágale Jurassic Vea Es tanto Parce Me voy a decir La confianza Que tengo ahorita Con mi novia Es tanto Que hay veces Nos ponemos a hablar De las novias Que yo he tenido Si me entiende Y ella Como le dijera Ella sabe que yo no lo hago Porque la recuerde por amor Sino porque Son experiencias Que me han pasado Y a ella le gusta O sea Es como le dijera Como que lo volvemos Una historia Y a ella le gusta Escuchar mis historias Si me entiende Entonces Nos ponemos a hablar mierda Y todo eso Y yo le cuento a ella Lo que recuerde Hay cosas que uno no recuerda Pero Hay cosas que si Y yo le cuento Ah pasó esto Pasó aquello Y ella no se pone celosa Porque Si me entiende Lo mismo ella Ella me cuenta cosas Que Que a mi si me dan celos Porque a mi si me da rabia Pero pues yo entiendo Que es pasado Y yo pues este perro Hijo de puta Como así Hay que matar Ese pirón Pero es chévere Pero es chévere Si me entiende O sea La relación que yo tengo Con mi novio Parce es Más que novio Somos como amigos Si me entiende Y yo le cuento a mi si me da rabia Y yo le cuento a mi si me da rabia